Las últimas lluvias dejaron afectaciones en los municipios de Ciudad Sandino y Mateare. Así lo informó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua. El pasado fin de semana, 50 familias fueron afectadas. En total son 234 personas de 9 barrios y comunidades. 50 viviendas fueron anegadas por las inundaciones. Además, se desbordaron cuatro cauces. El pasado viernes, una mujer murió ahogada en el lago Solotlán, luego de que una cabeza de agua afectara al barrio Memorial Sandino, en la capital nicaragüense. En Nicaragua, un eje de vaguada y una zona de baja presión al este de Centroamérica causaron las primeras lluvias. Las fuertes precipitaciones también afectaron parte de las obras del nuevo estadio nacional que se construye en el actual centro de Managua y que será la sede principal de los Juegos Centroamericanos en diciembre próximo. Las autoridades han advertido que la temporada lluviosa del año no se establecerá hasta después del 20 de mayo y se extenderá hasta el mes de noviembre. Gracias. 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 Gracias.